Música Sí, nosotros anteriormente ya habíamos tenido la cual pues no tuvo pues como un buen fin y al pasar lo del tiempo decidimos, nos dio pues como el antojo de volverla a tener nos hacía como falta y una sobrina nos habló de la institución La Perla del centro de adopción, el cual mi esposa llamó y tuvimos la oportunidad de contactarnos con ustedes y ir allá pues allá nos orientaron, nos enseñaron los animales los perritos pues que tenían en el momento y todas nos gustó este y hicimos todo el proceso Vimos varios, quizás pues no fue la primera, vimos varios, la cual casi todos los que veíamos ya estaban comprometidos, estaban en proceso, hasta Rita fue como la tercera que vivimos, muy agresiva conmigo, quizás le provocase, le hice de la jaulita donde la tenían para y la casualidad que pues nos gustó y sin embargo hicimos el recorrido por todo el establecimiento y nos quedamos con ella finalmente, cuando la sacaron ya la perrita ya pues muy calmada me permitió que la sacara a caminar por ahí un momentico, muy tranquila Inicialmente nos pusieron a llenar muchos requisitos, nos pidieron la autocopio de la jaula, el motivo por el cual es el que nos ayudó a hacer Entonces queríamos adoptarla, varias preguntas, las cuales no recuerdo el momento Ya quedaron de que ellos venían a la casa a visitarnos, para mirar el espacio, las condiciones en que iba a estar la perra, todo eso Y así fue como a los ocho días creo que fue que vinieron Mónica A los ocho días vinieron y nos hicieron la visita y les pareció pues que era un lugar muy apto para ella Y después de eso ya pues nos dijeron que sí, que aprobaban pues la adhesión, todos los requisitos y eso Y como a los tres días después ellos mismos nos la trajeron Ha sido como un miembro más de la familia porque se ha adaptado muy bien A nosotros y nosotros con ella igualmente En cuanto a beneficios pues nos ha dado muchas alegrías al igual que tranquilidad porque nos ayuda también a proteger la propiedad a nosotros Nos ha brindado seguridad Y sobre todas las cosas pues nos ha dado muchas alegrías porque nos sentimos muy bien con ella Ha sido pues hasta el momento que la tenemos aquí en la casa, ha sido lo mejor Yo personalmente les quiero hacer una invitación a todos los... A todos los televidentes y ciudadanos de acá de Medellín y donde quiera que se encuentren, que se animen, que es una experiencia bonita y una oportunidad más que le damos a una mascota para que tenga una vida digna Música 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 Música